Hola Acuario, gracias por estar allí. Esta es tu lectura a nivel general. Recuerda que esta es una lectura general, así que puede o no resonar contigo. Puedes escuchar el mensaje para tu signo solar y tu signo ascendente. A nivel general tenemos la suma sacerdotisa sobre las influencias del pasado. Tenemos la justicia al revés y alguna de las posibilidades hacia el futuro. La sota de Ariel, sota de oros. Y es una de entre infinitas posibilidades. No es una condena, no es una sentencia, no es algo que no se pueda cambiar. Tú estás constantemente creando tu futuro a partir de las decisiones y acciones en tu presente. Cuanto más consciente eres de tus decisiones y desde dónde eliges en cada momento. Y cuanto más lo haces para un bien mayor. No es de una actitud egocéntrica o autocentrada, excesivamente autocentrada. Pues tu futuro va a ser más positivo, más brillante para ti y para tu entorno. Con esta suma sacerdotisa que te está mostrando en el presente la importancia de la intuición. La importancia de los secretos, de lo que no se ve, de lo que no se percibe a simple vista, de lo que está oculto, de lo que no ha salido a la luz. O lo que no pueden ver los ojos, los ojos físicos. Espero que sí puede percibirse como energía y lo puede percibir esos aspectos sutiles de tu ser como tu intuición. Pueden haber algunos secretos o cosas ocultas que necesitan salir a la luz. Que podrían estar saliendo a la luz o de los que tú puedes empezar a tomar conciencia a través de esta suma sacerdotisa. Que es parte de ti, es parte de tu esencia. Depende también de cómo la percepción tuya y la intuición de cómo recibes señales, información a través de tu intuición. Depende de tu nivel de conciencia y cómo utilices esa información también va a depender de tu nivel de conciencia. Si hay una mente y un corazón demasiado enfocados en lo que llamamos negativo, en emociones acumuladas de experiencias negativas, dolorosas, tristes. Si hay experiencias acumuladas de sufrimiento que no se han procesado, no se han liberado, no se han trascendido. Tu intuición va a estar siempre como más receptiva, con más claridad va a obtener información asociada, alineada con esa misma energía, ese mismo tipo de información que tu mente acumula. Y va a ser más difícil que crean, sobre todo que crean o que lo reciban, sino que crean en información que sea diferente. Información que te haga confiar, que te haga creer en los demás, creer en ti. Y información relacionada con amor, porque siempre puede haber una tendencia en algunas personas de este signo de sospechar siempre de todo y de todos. Y entonces su intuición o su mente disfrazada de intuición les va a convencer de que tienen la razón de sospechar de todo y de todos. De no creer porque todo y todos están confabulados para agrandar esta acumulación de sufrimiento, dolor, de tristeza. Todo esto que cargas desde el pasado. A partir de lo cual estás estancado quizá en un nivel de conciencia más asociado al miedo que al amor. Y desde ese nivel de conciencia estás usando o tu intuición o tu mente para tener o intentar obtener claridad acerca de lo que sucede en tu vida. Cuanto más cercano tu nivel de conciencia al miedo, tu intuición va a estar un poco más nublada o va a estar más receptiva a eso mismo. Cuanto más tú elijas percibir y vivir y atraer experiencias desde el amor, cuanto más te acerques a esa energía del amor, más la vivas, la incorpores en tu propia vida, en tu propio ser. Tu intuición va a ser un poco más clara y vas a percibir los dos extremos. Pero no te vas a obsesionar con que todo es malo, todo es negativo y todo es sospechoso. Sino que vas a tener también claridad de cuando algo bueno, bonito, algo alegre, algo positivo está frente a ti o te está llegando información de este tipo que puede ayudarte. Que no está allí solamente para dañarte o para disminuirte o para anularte. El gran desafío es elegir, elegir desde dónde utilizar tu energía, tu poder, tu intuición y desde a qué te aferras, en qué te enfocas. En emociones asociadas al miedo, en pensamientos asociados al miedo o en emociones y pensamientos asociados al amor, a la luz. Tú eliges también, es como un contrato que haces contigo mismo, con tu mente y con tu corazón de avanzar o estancarte en un nivel de conciencia, en unas creencias y en unas convicciones que te hacen siempre sospechar de todo y de todos. O si eliges también conectar con esa parte que es tu verdadera esencia, que es amor, es amor incondicional. Quizá haya que aprender a abrirte hacia un concepto expandido de amor, a qué es realmente amor y qué es realmente amor incondicional. Para no crear contratos con otras personas, contratos físicos, legales, comerciales, energéticos, amorosos o espirituales en esta y en otras vidas que no te favorecen o no te han contribuido porque eso está en el pasado. Y puede ser de esta o de otras vidas que haya algún tipo de contrato de voto o alguna lealtad con alguien. Alguien que casi necesariamente tendría que pertenecer a tu familia, a tus ancestros, a tu clan y tus parejas y exparejas ya pertenecen. Hay un vínculo que los hace pertenecer a tu clan. Y hay algún tipo de alianza o de contrato con esta persona o con personas en el pasado que te hacen inconscientemente ser leal a través de experiencias que eliges en este momento en tu vida, en esta vida y te mantienen allí en estos escenarios convencida o convencido de que esto es lo único posible para ti que has nacido para esto, para sufrir, para no amar, para no recibir amor, para que todos te dañen. Hay una convicción de la mente que puede estar conectada con contratos, con votos, hechos en el pasado que es necesario tomar conciencia de eso, no luchar en contra de esto sino aprender lo que haya que aprender sanar lo que haya que sanar desde la energía del amor. Pueden ser contratos relacionados con una mujer o con la madre directamente o con la maternidad o asociados a la maternidad, a la concepción, a la habilidad de crear, de dar vida a algo o a alguien. Contratos relacionados con la creación, la creatividad. En algunos casos pueden ser también relacionados con la sensibilidad, lo artístico, todo lo que tenga que ver con crear, crear vida, crear algo físicamente, crear algo estéticamente, crear algo biológicamente o crear algo a nivel de los estímulos, de lo sensible, de lo sensorial, algo que se pueda percibir aunque no se pueda verificar científicamente su existencia. Y es que estos contratos no necesariamente puedes verificar su existencia, pero tu alma tiene esa, conserva esa memoria y es tu alma quien sabe la existencia de estos contratos, no es únicamente tu mente, tu mente inferior que solamente sabe como lo de... te da acceso conscientemente a cierta información pero se guarda la información muy importante allá en el inconsciente. Y esa información que se guarda en el inconsciente es la que ayuda a co-crear todo esto. Hay que acceder a toda esa información, abrir esa puerta que para la mente está llena de oscuridad y que le tiene pavor, le tiene pánico, para darse cuenta que no, que esa información es de gran ayuda y no es tu gran enemigo sino tu gran impulsor. Te puede ayudar a avanzar, te puede ayudar a resolver si miras todo eso que parece oscuro y negativo de tu pasado, tu pasado personal, tu pasado familiar y no hay estado en otras vidas. Y hacia el futuro, pues como en vez de acumular todas estas penas, tristezas, tramas y conflictos internos y externos, acumular aprendizajes muy positivos, volverte una persona mucho más sabia, con mucha mayor claridad y discernimiento. Acumular nuevas experiencias de otro nivel, de otro tipo, hay una posibilidad de una apertura hacia aprender de las experiencias y no dejarse anular por ellas, sino dejarse victimizar por las experiencias o por las circunstancias. Hay la posibilidad de ver cada situación que tú atraes, que creas, justamente como eso, como una posibilidad, como una herramienta para crecer, para expandirte, sobre todo expandir tu sabiduría, quizá tu conocimiento a nivel intelectual también. Y te puede ayudar a aprender cosas nuevas en muchos aspectos, en lugar de como contraerte o ceñirte a esta única realidad que tu mente creía hasta ahora, que era lo único posible para ti, que era como tu herencia. Tu herencia es algo mucho más allá, es algo mucho más amplio, más positivo, que todo. Es como si se estuviera abriendo la puerta hacia una sanación, no solo personal, sino también colectiva, a nivel de la familia, a nivel de tu pasado, una liberación mental y del corazón. Yo espero que tengas en cuenta este mensaje, amoroso de los ángeles. También un abrazo de luz, muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.